a enfocar nuestros programas en la creación de reproductores más pequeños y a eso nos comprometemos pero realmente eliminar nuestras fuentes de fundación como están las finanzas o agua pues sería una irresponsabilidad y eliminar peajes de casetas, bueno, simple y sencillamente no lo puedo hacer estamos realizando entonces seguiremos insistiendo